hay que transarraza el día de hoy vamos a armar o voy a armar en esta nave de 72 piezas de una pequeña colección de star wars pues de la marca que aquí están viendo esta nave no sé creo que corresponde a la de las últimas a la última película este es el nombre esto es porque he estado coleccionando pues este tipo de naves o bueno no se le puede llamar una colección como tal pero he comprado varias es una de las que tengo esta es la primera oye la desarme pues esta es la primera que compré posteriormente compré esta otra de la primera de la segunda trilogía me parece estas son mis dos naves que compré y esta es la tercera o pasemos a armarla para eso voy a utilizar mi filero por eso es muy bueno tener un buen filero para poder abrir estos paquetes de naves de star wars estas son las piezas supuestamente son 72 y pues pasaremos a armarlo este es el instructivo es pequeño pero este es el instructivo y pues adelante armarlo y y y y y y y y le falta la taja está No encontraba la trompa de esta cosa Pues lo estaba haciendo en cámara rápida Pero Pues Mejor le voy metiendo la paciencia Pues así va quedando la nave A mi me parece que se ve bien Pero La estoy poniendo mal O acomodando mal No sé En estos momentos No estoy pensando en La neta O la verdad me está agradando esta nave Se ve Pues Con imaginación Podría decirse así Oh de ambos lados lo llevo Oh miren Se ha quedado esta barrita aquí Pues espero Y se pueda grabar completamente Porque Nada más tenía Según eso 10 minutos de mi memoria Y creo que Me podría exceder De los 10 minutos Pues Por ello también lo quise grabar de esta manera Con cámara rápida Pero ya mejor le Le meto la paciencia Ah pues así va quedando Las alas Ya no más me falta Como los colorcitos estos Esto Esto Realmente luce muy bien Así va quedando Las alas Este es el Taller perrón de naves de marco De naves de lego A ver si más adelante Tengo la oportunidad De conseguir Pues más Más de estas naves Eh como van las alas Ah bueno Si Parece que van como al revés Ándale Watch Ojalá y no se me acabe La carga del No perdón La La memoria Debía haberle Limpiado un poco La memoria Para Oh rayos Casi lo rompo Para empezar a armar La nave Esto es En Record Bueno no record Porque nunca lo he intentado O lo había Realizado Aquí me acabo de dar cuenta Que lo acabo de acomodar mal Este se supone que es El R2D2 Y Por alguna extraña razón Siento que me Sobraron partes O Me brinqué Ah Fue aquí Me brinqué Esto Estaba haciendo Mi pinche Nadie bien chafa Por eso No iba a volar Ahí está Más color Esto es en velocidad Para Que alcance La memoria Eh Que más me falta Como que aquí Le falta algo Porque Han sobrado Muchas piezas Ah Este va aquí Sobraron Estas Y para mi No tiene sentido Como sobraron Tantas piezas No pues Así quedó Si sobraron Estas piezas Entonces Son más De 72 Pues así quedó La nave Muy conforme Una vez terminada La nave Me he dado cuenta Que la he construido Mal Porque Las alas No deben de quedar así Como pueden ver aquí Son como De una manera Al revés Y También me di cuenta Que La parte de aquí Y la de aquí Las había montado De manera Errónea Y pues Todo por andar A las carreras Ah También Estas partes Están mal Puestas Creo que En una La si está Bien Esta Pero Las otras No Desde que Están aquí Ya Están mal Todo por andar En las carreras Por no tener Mucha memoria Pero ya Acabo de depurar La memoria Y Y pues retomaré Otra vez La El intento De armar Mi nave Todo por Atrabancado En realidad Fue por la memoria Para que Culpamos Lo que no En realidad No es Pero no Realmente no entiendo Como Como se puede Ah ya Ya la entendí Que Que falta De imaginación Y entonces No están No están mal Las Las alas No están tan mal Eh Bueno Esa no está mal Esta No Esta sí está mal Pero de todas maneras Está ahí queriendo Justificar Eh De todas maneras Está mal Ya la endo Golpeando hasta la cámara Ay güey Salió volando Esta madre Pero Que estaba mal Ah no No sí Que estaba mal El ala Pero Ya Ya lo he solucionado Ah Me falta esta Se ve muy rara De hecho De esta manera No sé Porque Porque no me di cuenta Bueno Sí pues Por andar Pensando Que nada más Tenía 10 minutos Y Realmente Nada más Tengo 10 minutos Porque Nada más Saqué el video Que había hecho Sobre esta nave Pues Creo que Ahora sí quedó Pero de todas maneras Sobran partes Y eso No es tan usual Bueno Esta quizás Sí Igual Quizás Pues sí Repuestos Se me hace Muy raro Que Que me hayan dado Piezas de más Y una pelusa Y pues Así queda La nave Ahora sí Parece Que así Quedó Ahí está Se ve Pues se ve Legal Pero voy a Revisar De todas maneras Porque Me están sobrando Piezas No Siento que Eso no debe De ser Y pues Ahora sí Raza Aquí quedó Mi video De la nave Perrona Que Al principio Quedó mal Pero Ya quedó Chingona Ahí está Ahí están Las naves Y las piezas Del De la nave Terima De la nave